Otro día que me levanto sin tu amor, me alejé de tu presencia mi señor Descuidé mi relación, ya no estoy en oración, y mi decisión es solo yo Todo fue de a poco, te fui dejando a un lado, ya no quise escuchar tu voz Me fui convirtiendo en un ser humano, que vive día a día sin tu amor Y aún sabiendo que sin ti nada es igual, me fui conformando hasta que vi que no podía más Tu presencia a mi vida le daba color, tu presencia a mi vida le daba amor Cuando no estás, mis problemas se agigantan, mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso, todo en mí se desvanece Cuando no estás, todo se hace tan difícil, me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día, lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido, que me olvido de tu amor De lo que has hecho en el pasado, ya mi mente se olvidó Quiero descansar en ti En ti Toma mi cruz El tiempo pasa y pasa y me cuesta a mi volver Necesito que me ayudes a vencer Esta es una batalla, peleo en mi ser Mi naturaleza no me deja ver Yo sé que hay un conflicto aquí en mi interior En mi sangre soy opuesto y pecador Es aquí donde tu gracia me enseña que no hay nada que pueda separarme del Creador Siento que me acusa una voz recordándome Que fui demasiado lejos para ahora volver Entendí que tú nunca te alejas de mí Si tú callas es porque yo lo decidí Cuando no estás, mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Cuando no estás, todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día Lo imposible tú hiciste Cuando no estás, mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Cuando no estás, todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día De lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido Y me olvido de tu amor De lo que has hecho en el pasado Ya mi mente se olvidó Quiero descansar en ti Toma mi cruz Toma mi cruz